Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Aquí de nuevo. Hoy les voy a mostrar cómo se usa la la resistencia de la tradicional. Es más sencilla, por eso empiezo con esta. En cuanto a las varillas, ya las había mencionado que se usan dos, este... las medidas. Que es de treinta, treinta y cinco y cincuenta y nueve centímetros de largo y los quince que son del mango. Ya sea para bronce, cobre o este palomiriano. Bueno, también para las de las de fierro, ¿no? Pero vamos a ir después. Ok, quedándose primero. Este método primero va a este... luego casar... llegas al lugar donde vas a hacer tu predicción. Tocas con tus varillas el suelo y de esta forma unos segundos las levantas las ponos así de frente. lo primero que va a hacer es preguntarle a tus varillas ¿me puedes dar tu sí el día de hoy? Ahí como vieron se me cruzaron. Las bajamos así nada más sin tocar solo. Ahora ¿me puedes dar tu no el día de hoy? Ahí se me abrió. Ahora así es como uno se conecta con ellas. A muchos les va a dar en mi caso me dan y sí con una X uno abiertas. A otros les va a dar a lo mejor al revés no este perdón sí y un no o les puede dar este así rectas o que totalmente se les cruce. ¿Sí? Ahí tienes que ir checando tú cómo cómo te da tu sí y tú no. Eso es muy importante para que tú puedas checar cuando te está avisando que que ya encontró algo. Ahora para buscar igual las ponemos en el suelo unos segundos y empezamos a pedirle que busque oro, plata, agua, lo que tú quieras ¿no? una sola cosa y te vamos a ir a buscar en este caso aquí a un lado tengo una monedad de plata puedes indicar donde hay plata apuntaron apuntaron hacia acá y nos vemos a por qué a esas monedas me está apuntando cuando llegue al objetivo voy a poner las monedas aquí busque la plata la circulación frente cuando llegas al objetivo ahí me está anunciando que ya la ya la encontró ¿sí? porque se me está cruzando aquí no es que las manipulan y nada solitas trabajen está con una sola puedes si las dejo solo empiezo a girar solito aquí la orilla no la bajo más porque puedo pegar la pantalla o no 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 así es el método de búsqueda este para que te confirme si es muy fuerte lo que hay ahí tú solo vas a levantar tu la puedes levantar o con una sola mano las tiras y vas a ver la intensidad que te dan las vueltas ¿no? ahora van a decir ¿qué le puse aquí en la punta? esto lo aprendí por ahí de un colega lo usa como discriminador es solo es este cobre y un pedacito de de soldadura ¿sí? se le dan nueve vueltas al cobre y eso eso me ha funcionado como discriminador no me detecta este metales ferrosos o sea clavos corcholatas no me los detecta si paso por encima de uno que sigue de filo no no lo pela puedes intentarlo tú también este no quería entrar en este tema pero voy a sacar las dudas a por ahí un colega que el otro me estaba preguntando acerca de los protectores como se les pregunta y cosas así ¿no? de alguna manera tú vas a agarrar tus varillas y vas a preguntar si si es que hay un guardián un protector un un ser de luz hasta tu oscuridad ¿no? depende como te hagan o te hagas tú conectado con tus varillas en mi caso ya vieron me dio un sí con una X voy a preguntar pues me va a decir si si o si no va a ser las preguntas muy concretas ¿eres un protector? ¿si? y no ¿eres un ser de luz? así preguntas así concretas te debe dar un sí y un no en caso de que no haya ninguno de los dos y que no te diga que la varilla te diga que no hay nada ni para qué seguir preguntando las demás preguntas es ¿qué te hace falta para que tú me vivieras así? te hace falta agua luz luz se refiere a unas veladoras depende del país donde usted porque muchos se acostumbraban a otras cosas en el caso de México así se se les acostumbra a los refuntos ¿no? estamos hablando de seres que existieron pero ¿qué se refiere con los guardianes y todo ese tema? fueron personas muchos de ellos se ligaban a a sus monedas y este y al morir pues quedaban totalmente ligados a ellas ¿no? o sea como su única pertenencia otros los escondían para para sus familias para un pues su guardadito que tuvieran ahí ¿no? y cositas así o algunos en aquellos tiempos digamos acá en México pues robaban las diligencias y hacían que excavaran digamos a un esclavo hacían que excavaran o a otra persona hacían que excavaran y al terminar de excavar mataban a la persona para que no divulgara donde había enterrado este su pertenencia es 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 este entonces esas personas como quedaban como que no les tocaba pero quedaron ahí pues quedaron resguardando ese ese tesoro les digo es un tema muy largo no que entra muy directo ahí pero es una de las formas así como como se va preguntando nada que o no se la encuentro en tu país ¿no? pero en este caso que se le decía que que una gallina o sea creo que ni un ser de este de luz ni nada te va a pedir una que le sacrifiques una gallina ahí ¿no? o sea es por eso que no quiero entrar en esos temas pero solo quiero sacarlo de dudas y este si de plano te digo eso mejor yo digo que te retires y desgracias y sigas buscando por otro lado ¿sí? porque también puedes encontrar cosas que no que no son buenas ¿sí? también directamente puedes preguntarle oye ¿me vas a hacer daño? si te dice sí pues con permiso ahí nos vemos creo que ningún tesoro vale la vida de uno ni de tus seres queridos creo que el mayor tesoro que tienes pues eres tú y tu familia ¿no? o sea que estés con vida que estés con salud y tu familia creo que es el mejor el mayor tesoro que puedas tener ese es un consejo que doy nada más bueno esto es cuanto a las varillas también vas a preguntar este profundidad también te las puede dar de hecho si agarras una sola tú le dices ¿a cuántos metros están? depende dile cada vuelta me sea un metro ¿no? digamos y te empieza a girar digamos si te das dos vueltas tú estás a dos metros ¿no? a dos metros de profundidad la otra es que donde te hace la cruz y tú te vas haciendo para atrás te vas haciendo así para atrás ¿sí? hasta llegar al punto en que se abre ¿sí? en posición de búsqueda ahí vas a contar la distancia al punto donde donde te marcó o sea tú mides ahí voy a llevar tu metro para que midas o con simples pasos largos ¿no? para que le calcules un metro entonces si digamos me puso de distancia dos dos pasos pues quiere decir que son dos metros más o menos de profundo o sea es una manera muy buena de que te vayas alejando y cuando se abren esa es la distancia que está enterrado la otra con que te de vueltas este este método es muy sencillo pero también este se encuentran muchos errores con estos con este método ¿por qué? porque muchas veces este vas y te marca la mayoría se va por por el oro si no busquen el oro directamente mejor busquenlo indirectamente se pueden ir a buscar plata y sabemos que si hay plata puede haber algo de oro si tú te vas por el oro directamente esas frecuencias te van a mandar a lo que es este mineralización o al cuarzo o al cuarzo entonces por eso que luego ahí sí me llevo muy fuerte pero excavaste y no había nada no había nada porque era por la mineralización o este o una roca nada más de cuarzo ese es el error el error que muchos cometemos lo que tenía punto me ha pasado bueno ya no lo hago así ahora puedes usar también de esta forma testigos como una moneda la pones aquí en la empuñadura reprietas y te va a empezar a buscar ese metal ahí lo puse ahí está buscando así igual te puedes poner un anillo de oro o lo que tú lo quieras te lo pones aquí la mano la palma de la mano la otra X que te la pongas en otra mano agarra tú este pero este te lo pones a apertura del pecho y va a hacer lo mismo no debes de forzar déjenme que solita busquen no debes de forzar eso sí en este método se desgasta uno mucho sí porque vas pensando es mucho la mente muy desgastante hay que estar bien hidratado les aconsejo que no no tomen bebidas alcohólicas ni drogas mucho menos si van con un compañero que los acompaña así y todo y saben que él le está tomando que él hace la droga mejor los que compadren llegarle porque esto es muy muy ambicioso y puedan tener problemas bueno esto es en cuanto a las las varillas muy fáciles muy fáciles pero muy desgastante el péndulo el péndulo va de la misma forma voy a poner la cámara un poquito más abajo va de la misma forma ya les había mencionado que si encuentran un péndulo consiguen un péndulo con un un hueco o una recámara es mejor para que ustedes pongan aquí su testigo para empezar aquí van a hacer lo mismo van a agarrar su péndulo este y van a preguntar igual su no y el si a lo mejor a uno les va a dar este hacia enfrente y hacia atrás a otros en el si o sea hacia los lados a otros este en círculos les puede dar de diferente manera ok yo les voy a mostrar este quito después el péndulo puedes dar tu si el día de hoy ok que me da un giro a la derecha péndulo me puedes dar tu no el día de hoy me lo da hacia la izquierda vuelvo a repetir a ustedes a lo mejor les puede hacer hacia enfrente y hacia atrás o hacia los lados ahí deben de checar bien su conexión con el péndulo esto es para puntos más exactos que digamos llegaste con las varillas y vas a consultar con tu péndulo eso sí lo que son las varillas el péndulo no se les da a todos y no quiere decir que no puedes puedes intentarlo hasta que tú ya te conectes con él o sea si yo estoy acá me digo péndulo me puedes indicar donde es la tal ahí me confirma primero me hizo un movimiento así me está indicando hacia adelante voy a explicar de nuevo pero de otro ángulo otra posición péndulo me puedes indicar donde hay plata ¿me puedes indicar donde hay plata? ya me lo hace para acá ahora el movimiento que les haga si es muy fuerte pues es una señal quiere decir que es una señal muy fuerte ¿no? ahorita la voy a mover o sea que les haga así quiere decir que está muy muy fuerte lo que hay ahí o sea ahí me está yendo pero me está yendo muy fuerte y cuando te gira y te gira pero más fuerte y lo estoy moviendo más fuerte es que también hay una una gran cantidad de ese material pero si no nada más te va a girar pues un poco y para consumir también pueden decir sabemos que esto es de plata péndulo aquí este oro péndulo de plata y vean me dio su no que no haya oro y plata hacia el otro lado siempre deben dejarlo este que solito trabaje o sea no le vaya y no empiece a mover ¿no? que solito trabaje va a ir agarrando su fuerza solito la otra para el mercurio sabemos que el mercurio es es atraído por el oro o al revés este se lo vacías aquí en el en el hueco lo tapas y si lo que te va a pasar este a oscilar o sea si es que hay por ahí te va a llevar es en el caso del péndulo y haces lo mismo en caso de las protectores todo eso las mismas preguntas este igual te tienes que darte cuenta si te da tu no tu si lo que le le falta y todo eso es lo mismo que con las varillas en cuanto a este método ahora se me olvidó hay unas varillas ahorita no tengo ninguna aquí pero hay unas este que ya vienen aquí con el una punta para testigo digamos viene esta aquí también le meten el testigo igual les empieza a buscar lo que lo que ustedes quieren bueno lo que le hagas es el testigo también con las varillas sin apretarla la dejas así flojita flojita a modo de que gire solita yo no la muevo los péndulos en este caso yo yo le hice la cadenita de pobre para que tuviera una mejor conexión bueno yo tuviera una mejor conexión con el pándulo para que me trabajara mejor y que no sea tan fácil que se llegue a reventar así es muy fuerte las vueltas también le puedes poner un hilo rojo de cañamo por ahí también se usa frecuencias digamos que va a ser los primeros cuatro dedos a partir de aquí de de donde inicia cuatro dedos porque cuatro porque aquí luego tenemos aquí lo que es a lo mejor no lo tiene por dentro lo viste para que lo pongas por dentro sino que tiene aquí afuera entonces a partir de ahí vas a contar tus cuatro dedos y le das un nudo a partir de esos tres de ese de ese nudo vas a contar tres dedos y le va a hacer el otro nudo si pero es que tengo esas arbollitas aquí porque así me están contando ya las digamos las frecuencias aquí en el pedro que la normal para búsqueda es la primera la difusión de las demás pero así es como se va midiendo hasta el final por dedos cada tres dedos bueno esto es en el método tradicional ya luego les seguiré mostrando los demás métodos del manguito ya saben cómo va también en la introducción les dije cómo es el manguito aquí agarras lo metes y te trabaja solito ahora este partíquenle en casa no salgan al campo luego luego practiquen unas monedas que tengan por ahí joyería una cadenita anillos lo que tengan ahí pueden ir practicando en su casa ya después que tengan una conexión más o menos con sus herramientas digamoslo así entonces ya pues vayan al campo a experimentar más no se despeguen yo lo uso de hobby te desestresa te desestresa de tu vida de tu vida este cotidiana o rutinaria este y es es bonito este andar ahí este por las calles por los cerros barrancas donde sea vas a vas a explorar nomás ten cuidado que si vas a este por un cerro o un llano lo que sea ten cuidado con los los animales que habitan ahí si sabes que hay serpientes pues consigue unas polainas algo que te proteja este también se pueden comprar un pinpointer o sea no digo que un detector grande pero con un pinpointer eso no es para confirmar los los metales para cuando estén que les hayan marcado y pueden checar con su pinpointer ahí bueno es todo por hoy y la próxima vamos a ver que hacemos creo que voy a empezar con lo de las las frecuencias pero quiero dejarles primero la una bitácora para que lo vayan anotando cada frecuencia vamos a ver las frecuencias y las oscilaciones que nos dan y en este video quiero aprovechar para mandarle un saludo a Adriano Alejandro y Tocayo Alejandro un saludo a Adriano bueno los dejo y para la otra nos vemos con la introducción a las frecuencias para que estén preparados para que vayan a anotar para que noten ahí toda una lista de frecuencias se las voy memorizando hay frecuencias tanto para el péndulo como para las varillas ok cada una lleva sus frecuencias como estamos viendo la próxima man